Bienvenidos a Flavors for Life, movimiento culinario saludable. Aprendamos acerca de la dieta para limpiar los riñones. Los riñones son órganos pequeños en forma de frijol del tamaño de un puño que se encuentran en el medio de la espalda, debajo de la caja torácica. Son órganos importantes para drenar los desechos, el exceso de líquidos del cuerpo. Los riñones se conectan al tracto urinario, incluidos los dos uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Por qué limpiar tus riñones? Una limpieza renal es especialmente importante si alguna vez has sufrido de algún tipo de infección, retención de líquidos, infección del tracto urinario o si tienes algún síntoma de cálculos renales. Alimentos para limpiar los riñones. Tus riñones son responsables de que tu cuerpo se desintoxique y elimine ciertas toxinas. También equilibran los fluidos en tu cuerpo, lo cual es especialmente importante para la circulación e incluso para el equilibrio microbiano. Los mejores alimentos para una limpieza renal son arándanos. Los arándanos son una excelente opción porque se ha demostrado que previenen y tratan las infecciones urinarias. Beber jugo de arándano a lo largo del día o hacer un batido por la mañana y agregar arándanos es una excelente manera de comenzar una limpieza renal. También podrías beber jugo de apio junto con jugo de arándano. Estos son los dos mejores para limpiar los riñones. Funcionan fantástico. Al igual que el arándano, el apio beneficia los riñones al prevenir las infecciones urinarias. Los arándanos y las cerezas negras contienen resveratrol, un antioxidante específico que es excelente para la gota y para eliminar el ácido úrico. El resveratrol es uno de los componentes más importantes para la salud renal. Beterragas. Las beterragas tienen un alto contenido de óxido nítrico, NO2, que es bueno para limpiar la sangre de forma natural y es vital La investigación publicada en el Indian Journal of Nephrology encontró que la disminución de la producción de NO2 puede contribuir al daño renal. Algas marinas. Las algas marinas son uno de los alimentos más ricos en nutrientes del planeta, por lo que agregar espirulina o chlorela a un batido por la mañana es una gran idea. Se ha demostrado que ambos desintoxican los metales pesados del cuerpo, lo que a su vez limpia los riñones. Jugo de limón. El limón recién exprimido en un poco de agua al despertar es muy bueno para la limpieza del riñón. El agua de limón beneficia los riñones al ayudar en la digestión y la desintoxicación. Incluso se recomienda el jugo de limón para prevenir cálculos renales. Espinaca. La espinaca es un alimento poderoso, tiene un alto contenido de vitaminas B y ciertos antioxidantes que ayudan a limpiar todo el cuerpo, especialmente los riñones. Pero debes tener cuidado de no consumir espinaca en exceso, ya que esto puede provocar la formación de cálculos renales. En porciones apropiadas, la espinaca puede ayudar a desintoxicar el cuerpo en general, incluidos los riñones. Cálculos renales. Los cálculos renales son uno de los trastornos más comunes del tracto urinario y cada año más de un millón de personas solo en los Estados Unidos visitan a sus médicos para encontrar ayuda para aliviar sus cálculos renales. Se estima que una de cada 10 personas tendrá un cálculo renal doloroso en algún momento de su vida. ¿Qué son los cálculos renales? Son depósitos pequeños y duros que se desarrollan dentro de los riñones, hechos de materiales que naturalmente siempre tienes en tu cuerpo. Pueden terminar bloqueando el flujo normal de la orina y causando dolor en la vejiga. Causas comunes de los cálculos renales. Alrededor del 80% de los cálculos renales son del tipo conocido como cálculos de calcio, lo que significa que el calcio que normalmente está en el cuerpo se combina con otras sustancias para formar un cálculo anormalmente duro. Si bien los cálculos de calcio son mucho más comunes, a veces los cálculos renales también pueden ser causados por la acumulación de otras sales ácidas como el ácido úrico. Principales razones por las que se forman los cálculos renales. Tomar suplementos de calcio sintético, deshidratación, factores genéticos, un balance de pH normal, alergias o sensibilidades alimentarias, desequilibrios electrolíticos, obesidad, uso de medicamentos o drogas, deficiencias de nutrientes y minerales, infecciones, trastorno de la tiroides. Remedios naturales para controlar los síntomas de los cálculos renales. Mantente hidratado. No beber suficientes líquidos puede ponerte en riesgo de desarrollar cálculos renales, especialmente si haces mucho ejercicio, vives en un clima cálido, bebes bebidas diuréticas y sudas mucho. Come una dieta rica en nutrientes, frutas y verduras frescas, alimentos ricos en vitamina E, alimentos alcalinos, alimentos ricos en magnesio y potasio, granos germinados. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio, especialmente los ejercicios con pesas, son buenos para fortalecer los huesos y evitar la desmineralización de tu sistema óseo. Aceite de ricino. El aceite de ricino tiene habilidades antiinflamatorias, especialmente que son útiles para aliviar el dolor asociado con los síntomas de cálculos renales, como calambres o espasmos musculares en el abdomen. Puedes usar una toalla empapada en aceite de ricino puro, presionándola sobre los riñones y permitiendo que se filtre en la piel. Compresas calientes. Intenta presionar una compresa caliente sobre los riñones varias veces al día para aumentar el flujo sanguíneo, relajar los músculos tensos y ayudar a que los cálculos salgan más fácilmente. Puedes empapar una toalla en una mezcla 50-50 de vinagre de sidra de manzana y agua caliente para que sea aún más eficaz para aliviar el dolor. Lo que se deben evitar azúcares, granos refinados, alimentos ricos en ácido oxálico, carnes procesadas, alimentos con zinc, demasiada vitamina C, cafeína y alcohol, suplementos de calcio o antiácido. Para más vídeos educativos, por favor visita nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal arroba.